Los fanáticos del ciclismo extrañan la emoción de las competencias y de salir a rodar, pues la realidad virtual se ha convertido en la principal alternativa para esto. El equipo de Malasia TSG Cycling Team, que tiene uno de los nuestros en sus filas, hace parte de la pausa mundial del deporte. Los colombianos ahora más que nunca explotan el ciclismo indoor, fusionado con la realidad virtual. Todos conocemos el programa de Swift, es un programa de realidad virtual que ayuda muchísimo para estas rodadas un poco tediosas, entre comillas, pero bueno, siempre nos mantienen en forma. La simulación genera un impacto positivo en el desarrollo físico de los pedalistas. Aquí se optimiza muchísimo el esfuerzo y se optimiza muchísimo más el tiempo. En una hora y media puedes hacer tranquilamente un entrenamiento similar a lo que haces en dos horas y medio o tres en la ruta. El esfuerzo se maximiza y la parte mental debe mantenerse bajo control. Con el tema de la realidad virtual, tenemos una gran ventaja, que es muy similar al pedaleo en la ruta. Pero repito, el esfuerzo no es el mismo, cuesta muchísimo más hacer esfuerzo aquí, en el simulador. Por ahora es un excelente plan B, mientras que los caminos del mundo vuelven a recibir los lotes que pedalean por cada país. ¿Impotencia sexual? Pida su cita 320-8899-777. Bostonmedical.com.co